Estamos aquí para presentar nuestro sistema de riego por goteo enterrado para cultivos intensivos con la idea de estar regando con gotero por debajo del suelo, más o menos con una manguera cada metro y medio, metro 0,5 y una profundidad de enterrado en la manguera de aproximadamente 25 a 30 centímetros. La idea es con esa metodología cubrir todo el perfil del suelo para poder entregar a los cultivos extensivos, maíz, soja, girasol, todo el agua que requiere el cultivo en su ciclo de producción. Estamos en las primeras etapas de esa tecnología. Nuestra intención es estar muy asociado a lo que es la agricultura de precisión, por un lado de Yondir, la mecanización, piloto automático y el sistema de AMS, señal RTK, y también este sistema cultural de siembra directa. Estamos realizando nuestras primeras instalaciones en el año 2012 y la idea es profundizar todo ese trabajo durante la campaña 2013. Creemos que ya rápidamente tendremos ensayos y resultados para presentar a los productores para ir ampliando nuestra oferta.